La negociación de la paritaria docente está virtualmente trabada. Mañana va a comenzar la segunda parte de las negociaciones entre los gremialistas y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que en una primera instancia la gobernadora María Eugenia Vidal les ofreció un 18% a pagar en cuatro cuotas, cosa que fue desacreditada por todos los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires que reclaman un mejoramiento de su condición, teniendo en cuenta que el año pasado también perdieron poder adquisitivo, teniendo en cuenta que su salario, su paritaria, se celebró por un porcentaje inferior a la inflación registrada en la área metropolitana de Buenos Aires. Mañana va a haber entonces una segunda reunión. Ya Roberto Varadel de la SUTEBA anunció que el 18% en cuatro cuotas es inaceptable, lo habían hecho en la primera de las reuniones, con lo cual la gobernadora ha dicho que es esta oferta o no hay otra, o por lo menos no habría otra. Supongo que con el correr de los días quizás alguna negociación se abra un poco más flexible y además la justicia en las últimas horas le ha otorgado a la gobernadora la posibilidad de descontar los haberes del sueldo de los trabajadores, aquellos que adhieran y no vayan a trabajar. Roberto Varadel dijo, entre otras cosas, le pedimos a la gobernadora que no se escuche, mañana va a haber, insisto, una segunda reunión en una negociación que hasta acá pareciera que no hay manera de que llegue a buen puerto, teniendo en cuenta que lo que ofrece el gobierno es bastante insuficiente, según así lo consideran los docentes. Además, Varadel dijo que haremos un trato respetuoso y un salario digno, algo que vienen reclamando desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que no tengo en ningún registro algún comienzo de clases más o menos normal en la provincia de Buenos Aires, en 2013-2014 hubo unos 45 días de paro, es decir, la causa de los docentes ha sido permanentemente desatendida, no solamente por este gobierno, sino por los predecesores. Le damos la bienvenida a María Laura Torres, ella es delegada de SUTEBA a propósito de este tema. ¿Cómo le va, María Laura? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por venir. Bueno, cuéntenos qué es lo que ustedes están pidiendo y por supuesto ya sabemos lo que el gobierno ofrece, ¿no? Bueno, a ver, ¿en qué situación estamos? Porque en realidad cuando ustedes decían que Roberto Varadel le está diciendo a la gobernadora que nos escuche, no es solamente la voz de Roberto Varadel, sino que los docentes de la provincia de Buenos Aires le estamos pidiendo a la gobernadora desde el año pasado que nos escuche. ¿Por qué? Porque esto tiene una historia que no comenzó el 6 de febrero cuando la gobernadora Vidal decidió citarnos. ¿Por qué cuento esto? Porque tiene que ver con la lógica de la Dirección General de Escuelas y del gobierno de María Eugenia Vidal de la convocatoria a la paritaria. Nosotros, el año pasado, en nuestra paritaria había una cláusula de monitoreo que quizás hoy la gobernadora dice desconocer, pero bueno, la reconoció el año pasado, por eso es que el 7 de julio nos convocó, porque ya estábamos discutiendo que nuestro salario comenzaba a perder poder adquisitivo. Nos presentamos en la mesa paritaria salarial y nos vuelven a convocar para darnos una respuesta el 9 de agosto. Ahí hubo un debate con respecto al tema de la inflación y a partir de ahí nos cierran las puertas hasta febrero del 2017. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, si la gobernadora hubiese decidido convocarnos el año pasado, hoy estaríamos en condiciones absolutamente diferentes para el debate del salario 2017 y así cerrábamos el año nosotros en una movilización que hicimos el 22 de diciembre frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, dejaron pasar noviembre, diciembre, todo enero, nos convocan el 6 y ya es de público conocimiento que prácticamente nos imponen un 18% en 4 etapas con una cláusula gatillo. Cuando digo que nos imponen, digo desde dónde partimos. Nuestro sueldo hoy de un docente que recién comienza en la Provincia de Buenos Aires es de 9.860 pesos. Ese sueldo aparte contiene el incentivo docente que es dinero de nación, no es ni siquiera dinero que pone el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué marco esto? Porque en realidad nos están ofreciendo el 18%, no de los 9.800, sino de 8.600 pesos, más abajo todavía. Y nos preocupa porque esa parte, esos 1.200 pesos de incentivo docente, corresponden al debate que se debe dar en la paritaria nacional. Y acá estamos muy preocupados. Muy preocupados porque estamos en un país democrático y lo que está haciendo el Gobierno Nacional es incumplir una ley. Vos fijate que todo el mundo está hablando de educación en todos los canales de televisión, en todas las escuelas, pero el que no aparece para hablar de educación y nos sorprende es el Ministro de Educación, Esteban Bullrich, que hoy tendría que estar discutiendo con todos los gremios nacionales la convocatoria. De hecho no lo va a hacer, no lo va a hacer. Es muy grave, es muy grave y lo grave es que no puede ser un antojo de que no quiero hacerlo, porque lo que tiene que hacer es respetar la ley. No solamente es un derecho de los docentes, sino que al incumplir la convocatoria a la paritaria nacional está poniendo en riesgo a todas las provincias y el sueldo de todos los docentes del país. Y aparte, lo que se niegan a discutir, y esto también es muy grave, es poder pensar un país en términos federales, es poder pensar la educación. A ver, cuando yo el año pasado escuchaba al Ministro de Educación de la Nación decir que la educación en la Argentina era una fábrica de hacer chorizos, hoy la verdad pienso, claro, a los chorizeros no se les debe pagar muy bien, porque ni siquiera nos convocan a una paritaria. Creo que nos está dejando en un lugar, no solamente a los docentes, sino también a los alumnos, muy complejo, porque aparte, ¿cómo explica un Ministro de Educación que no va a convocar a la paritaria que es una ley? ¿Cómo le explica a la sociedad argentina a un Ministro de Educación que está violando una ley? Políticamente, María Laura, se dijo que el gobierno no quería convocar a esa paritaria, por más que violara la ley, para no establecer un piso en las discusiones y que las provincias particularmente resolvieran sus conflictos, sus discusiones. Para no generar una presión en las provincias, en el presupuesto que las provincias manejan. No, un piso muy alto a nivel nacional que... Que no pueden llegar a responder cada una de las provincias. Es que encima no tienen vergüenza, porque dicen exactamente eso. A mí me daría vergüenza si llego a ser alguna vez Ministra de Educación decir una cosa así, porque ¿qué quiere decir esto? Cuando los docentes en la Argentina no teníamos ley de paritaria, pasaba eso justamente. Y ustedes recordarán que había meses y meses que los docentes de muchas provincias del norte fundamentalmente hacían paros, pero no porque estaban peleando por mayor aumento salarial. La época que los docentes de la provincia de Buenos Aires teníamos patacones, en ese momento, todos lo recordamos, y la verdad no estaban parando por aumento salarial, estaban parando porque no les pagaban el salario docente. Cuando nosotros en el año... Yo puedo plantear, por la edad que tengo en la docencia, caminé a la marcha blanca, ahí ya planteábamos paritaria nacional docente, el sueldo unificado nacional. Fíjese cuánto ha pasado. Después, la carpa blanca, planteamos paritaria nacional, ley de financiamiento. Recién en el año 2005 logramos la ley de financiamiento y en el año 2006 se pone en acto la paritaria nacional. ¿Qué es lo que trajo la paritaria nacional? Y esto es muy importante que lo sepa toda la sociedad. Justamente esto que ustedes planteaban, pero al revés, era poder pensar un país en términos federales que planteaba que ningún docente desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego podía cobrar menos que ese piso que se planteaba en la paritaria. Menos de eso nada. Después se negociaba a partir de ahí en las provincias. Pero aparte, si había alguna provincia que no podía llegar a eso que ustedes estaban marcando, justamente porque el presupuesto de la provincia no llegaba, el Estado Nacional tenía que ir al auxilio a esa provincia y garantizarle a esas provincias y a esos docentes... Ese mínimo. Ese mínimo. O sea que se desresponsabiliza al gobierno nacional de la educación en la provincia, no solamente de Buenos Aires, digo en todo el país. La escuchaba el otro día a la gobernadora Merugenia Vidal y decía que cuando los docentes dicen o hablan de un sueldo promedio de inicio de 8.000 o 9.000 pesos, en realidad se refieren solo al 7% de los docentes que cobran ese salario y ella daba explicaciones de que la mayoría de los docentes cobran mucho más que eso. Dos cuestiones. Tiene mal los datos la gobernadora. Primero porque los 9.800 pesos de sueldo inicial no lo cobra el 7%, sino que lo está cobrando un 19 largo por ciento, casi llegando al 20%. Esto es lo primero. También la escuché, la verdad uno la escucha a través de los medios de comunicación, a nosotros nos gustaría que nos convoque a los docentes porque tenemos mucho para decir, sobre todo a los docentes de la provincia de Buenos Aires que tenemos mucho conocimiento construido. Entonces, lo primero, no es el 7%, es prácticamente casi un 20%. Lo segundo, la gobernadora creo que planteó que el sueldo promedio en docentes de unos 15.000 se equivoca. Hoy un docente de la provincia de Buenos Aires con el máximo de antigüedad, o sea, con más del 24 años de antigüedad, no llega a los 15.000 pesos. También habló la gobernadora en uno de los programas de televisión planteando que la mayoría tienen una jornada completa. Sí. Y eso es en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires nos encantaría tener muchas escuelas con jornadas completas más. Es una de las exigencias que planteamos en la paritaria, pero no tenemos. Quizás lo que la gobernadora desconoce es que en la provincia de Buenos Aires lo que ella llama jornada completa es un trabajador docente que tiene dos cargos. O sea, que entra a una escuela, trabaja, de ahí se va a la otra corriendo. Si a eso le llama jornada completa, es gravísimo. Porque sostener, y aparte, la mayoría de los docentes no tiene doble cargo. No porque no lo necesite, sino porque no logra tenerlo, porque es más, nos congelaron los cargos docentes. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Partimos de un salario de 9.800 pesos en la provincia de Buenos Aires. ¿Nos quieren imponer el 18%? Nosotros decimos que no. Nosotros decimos en principio que queremos discutir lo que perdimos el año pasado, que calculamos que es entre un 8 y un 10%. No lo estamos calculando los docentes solamente, estamos hablando de una inflación que superó al 40%. Pero después de eso queremos discutir la pauta para el 2017. Que calculamos que no es una inflación como plantea la gobernadora del 18%, sino que estamos pensando en un 25%. ¿Qué esperamos mañana? Mañana esperamos que... Mirá, el 6 fue la paritaria. Desde ese día todos los docentes estamos en la escuela. Lo decía una maestra hace poquito en una de las reuniones que hicimos la semana pasada en toda la provincia. Los 6 gremios que representamos a los docentes provinciales, estamos en una absoluta unidad. ¿Qué decía una maestra? Estamos en la escuela pintando los pizarrones, estamos en la escuela preparando las cartulinas con los carteles de bienvenidas a los pibes, estamos en la escuela tomando exámenes, estamos en la escuela pensando las planificaciones de cómo vamos a trabajar en el primer trimestre, cómo vamos a trabajar con los nenes de primer grado, cómo va a ser el ingreso. Nosotros estamos esperando a los pibes para que el 6 comiencen las clases. Para que esto suceda, mañana en la mesa paritaria la gobernadora Vidal tiene que hacer un ofrecimiento que se acerque a la vida cotidiana de un trabajador docente que con 9.800 pesos de sueldo inicial, hoy no alcanza. No estamos pidiendo una barbaridad. Gracias.